Hola, ¿qué tal? Vamos a explicarle una oportunidad de negocio con un alcance muy amplio. Va desde la posibilidad de generar un ingreso extra hasta el logro de la libertad financiera, lo cual significa no requerir de un empleo para gozar de un buen estilo de vida y de tiempo libre para disfrutarlo. Ahora vamos aclarando, esto es muy importante. Este no es un esquema de enriquecimiento rápido ni piramidal. Se trata de una oportunidad seria, honesta y factible que dependerá en gran medida de su desempeño personal y requiere de entrenamiento y trabajo consistente. Ahora aquí va una pregunta clave para usted. ¿Con su actividad actual está alcanzando el estilo de vida que busca? Si no, solo hay dos opciones. Opción uno, seguir haciendo lo mismo y resignarse. Opción dos, intentar otras cosas hasta alcanzar ese estilo de vida. Ahora bien, existe una gran paradoja en esto. Y es que la verdad, todos deseamos una mejor calidad de vida, hablando en términos de dinero y de tiempo. Sin embargo, si la buscamos en el lugar incorrecto, jamás la encontraremos. Muchos de nosotros hemos buscado esta calidad de vida en el empleo, sin darnos cuenta que esto solo nos lleva a una trampa. Véalo usted. Trabajamos vendiendo nuestro tiempo para obtener un ingreso. Una vez que tenemos el dinero, lo gastamos, quedando muy poco o nada de él, y el ciclo tiene que empezar de nuevo. Trabajar, ganar, gastar. Existen necesidades y tenemos que trabajar. Eso nos genera un ingreso. Lo gastamos y entonces de pronto aparecen los imprevistos. Pero como son cosas urgentes, se genera algo que llamamos deuda. Y entonces volvemos a trabajar. Es un ciclo que no podemos detener, en el que se puede ir prácticamente la vida hasta que un día, o se acaba el trabajo, o nos despiden, o nos hacemos viejos. ¿Y la calidad de vida dónde quedó? ¿Y los viajes? ¿Y todos los anhelos de cuando éramos jóvenes? El problema del empleo es que si dejamos de trabajar por cualquier motivo, desaparece el ingreso. Pero el gasto no desaparece. Aumenta. Y se agranda la deuda. Ahora tenemos que encontrar otro empleo urgentemente para perpetuar el ciclo. Yo tuve que aceptar que el empleo no era la solución completa. Fíjese usted, por sentido común. Si estamos intercambiando tiempo por dinero, no podremos tener los dos. O tenemos uno, o tenemos el otro. Por lo tanto, por definición nunca seremos libres ni verdaderamente prósperos. Afortunadamente, existe una solución. Una solución que los ricos han usado por mucho tiempo. Se llama apalancamiento. Usted sabe, si quiere levantar un peso mayor que usted, coloca una palanca y ahora con un pequeño esfuerzo puede levantarlo. Para obtener éxito financiero, los empresarios se apalancan mediante tres cosas. Número uno, negocios con sistema. Número dos, equipos de personas. Y número tres, inversiones. Primero que nada, ¿qué es un negocio con sistema? Es aquel que puede seguir funcionando sin que usted esté presente. Eso es lo único que nos puede dar la verdadera libertad económica. Ahora pregúntese, si yo no acudiera a mi lugar de trabajo o negocio, ¿seguiría ganando dinero? Si la respuesta es no, usted necesita un negocio con sistema. Nuestro esquema de negocio cuenta con un sistema operativo. Está soportado en una gran inversión que ya está puesta y se basa en equipos de personas altamente capacitadas y motivadas. Nuestro esquema cuenta con inversión en infraestructura de distribución ya lista. Con un sistema de capacitación y formación empresarial en marcha. Y está basado en equipo de apoyo y asesoramiento personal. Ahora, vamos explicando de dónde sale la oportunidad de negocio. Pues sale de lo que no puede hacer la distribución tradicional. Recordemos, ¿cómo funciona la distribución tradicional? Primero que nada, hay un fabricante o productor que pone sus productos en el mercado a través de intermediarios. Los cuales llevan el producto hasta una tienda minorista apoyados por costos de publicidad y mercadotecnia. Para que finalmente lleguen al consumidor. O sea, ¿usted y yo? La realidad es que del 100% del costo de los productos al fabricante solo llega quizás el 20%. El restante 80% se queda en los intermediarios y los costos de publicidad. Ahora, ¿adivine quién paga el 100%? Exactamente. Usted. Por lo tanto, en esta red de distribución tradicional, todos los demás ganan dinero, excepto usted. En cambio, nuestro esquema se conoce como distribución interactiva, network marketing o marketing virtual. Nuestra propuesta es que pasaría si elimináramos intermediarios y publicidad, de manera que el fabricante pudiera conectarse directamente con nosotros consumidores. Imagínese que pudiéramos eliminar intermediarios y publicidad, de manera que el fabricante pudiera conectarse directamente con nosotros los consumidores. Nosotros podríamos dejar de ser un simple consumidor y convertirnos en algo conocido como prosumidor, que es alguien que gana dinero por consumir. El fabricante estaría dispuesto a pagarle dinero por crearle volumen. Para poder comprar y participar del esquema de negocio, usted se registra mediante un número de distribuidor independiente. Ahora bien, existen tres formas de crear volumen por el cual podemos recibir dinero. Número uno, las compras personales. Al contar con su código de distribuidor independiente, usted realiza directamente con el fabricante sus compras personales y de su hogar, de las líneas de productos disponibles, que son salud y bienestar, cuidado de la piel, cuidado del hogar y cuidado personal. Usted tiene un descuento especial por ser distribuidor independiente. Adicionalmente, sus compras le generan un volumen por el cual la empresa le paga bonos dependiendo de dicho volumen. Todo esto a partir de un catálogo de cientos de productos. Ahora, ¿por qué una de nuestras líneas hace énfasis en el bienestar? Todo mundo desea verse bien y sentirse bien. Incluso el autor Paul St. Pilser afirma que las fortunas del nuevo milenio se crearán dentro de la industria del bienestar y principalmente en la distribución. Bien, pues es precisamente en esta línea del bienestar donde somos pioneros y líderes globales. Ahora, hay una segunda forma de crear volumen y esta es la venta a menudeo. Significa que si usted prueba un producto y le gusta, puede recomendarlo a personas de confianza, familiares y amistades. Si esta persona prueba el producto, usted cuenta con un margen de ganancia más un reembolso por volumen. Ahora, la tercera forma es la que tiene el mayor apalancamiento conocido, el esquema de distribución en red. ¿Cómo funciona esto? Imagínese que usted tiene su número de distribuidor independiente y consume los productos que usted requiere. Ahora, usted conoce a José, Luis, Mari y Patty y los registra como socios distribuidores. Ellos a su vez cuentan con un número con el que consumen productos y registran a su vez a personas que ellos conocen. Ahora, todos formamos una red en donde se genera el mayor apalancamiento y en donde se puede generar prácticamente ingresos ilimitados. A mayor volumen de red, mayor ganancia. Ahora, existen tres etapas de resultados. La primera etapa se conoce como ingreso extra. Quizás estamos hablando de aumentar los ingresos de su empleo en un 20 o 25%. La siguiente etapa de resultados la conocemos como duplicar ingresos. Significa que por medio de este esquema de negocio, usted puede igualar lo que gana en su empleo actual. La tercera etapa se conoce como libertad financiera. Y es que gracias a los ingresos tipo regalías de este esquema, usted puede crear una estructura que le permita seguir ganando dinero sin tener que repetir el esfuerzo. Todas estas etapas de resultados, por supuesto, requieren diferente nivel de compromiso y de esfuerzo. Para llevar a cabo todo esto, contamos con un sistema de formación empresarial poderosísimo. Se basa en conferencias, audios CDs, libros y eventos que tocan temas como la actitud empresarial, liderazgo, la comunicación, la inteligencia emocional, la autoestima, la inteligencia financiera, las ventas, entre otros. La intención de este sistema es ayudar a las personas a crear la mentalidad y las habilidades necesarias para convertirse en todo un empresario. Concluyendo, usted ya está en la red de alguien. Sin embargo, ellos ganan dinero y usted no. Nuestra propuesta es pasar del lado de la red que genera dinero. Pero, aquí es donde es importante tomar una decisión. Seguir igual o buscar un cambio. Dejar esto hasta aquí o terminar de informarse. Dejar pasar la oportunidad una vez más o tomarla y probarse a sí mismo lo que usted puede hacer con ella. Recuerde, para obtener resultados económicos importantes en este esquema de negocio, se requiere ser enseñable, capacitarse en nuestro sistema, trabajar consistentemente y tener un deseo genuino de prosperar. Por eso, si usted es una de esas personas, actúe ahora. Acérquese a la persona que le contactó. Pregúntele acerca de la corporación, los productos que representa, las garantías, la inversión requerida, las compensaciones y el sistema de apoyo disponible. Gracias por su atención.